Hola chicos, un nuevo video para el canal y esta vez de Geometry Dash Esta vez vengo con el nivel Problematic Como ya lo mostré en el video En el video anterior de Problematic De este nivel Mostré el Leather Me trago Leather Que no se pronuncia nada Leather Board Que sería que Yo me completé el nivel Pero como Me eliminaron la cuenta O se me eliminó la cuenta Me pone que no lo tengo completado Como ven 276 orbes de 500 Así que voy a intentar completarlo En un video no muy largo Espero que no se haga largo Así que subo el volumen Y espero poder pasarla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! No me lo creo No me lo creo A la primera A la primera me lo complete Es que Este video Si o si Tiene que ir a youtube Es que Con cero coin O sea sin ninguna coin Pero es que me lo pase Y no me lo puedo creer Es la primera vez que me paso Bueno Esta es mi segunda vez pasándomelo Porque ya me lo complete con mi cuenta Y ahora me lo volví a completar Pero sin cuenta Pero es que No Bueno Segunda vez completado Y encima En un atem En un solo atem En un solo intento Acá 835 intentos en total De las dos veces que me lo complete Aunque la anterior vez No cuenta Porque Es que La verdad es que No Como que no me lo contó Así que Ahora voy a intentar Ya sé que Parece mucho Es mucho pedir Pero es que Voy a intentar De pasármelo con Dos coins Al menos Que son las dos únicas Que me sé Me sé otra Pero es más difícil Me pongo en modo práctica Es más difícil Porque Es que Las cosas son Mira Salto acá Y bueno Ah no La recordaba Más difícil Bueno Voy a hacer unos cuantos intentos Espero que no se haga Que no se haga Largo el video Es que Estoy Emocionado Un poco emocionado Porque Es la primera vez Que me paso Un Easy Demon Bueno Un Easy Demon A la primera Así que Espero poder pasármelo Por Segunda vez En este video Bueno Ya Es que Es un poco difícil Este salto Porque es muy justo Ese es el problema Ok chicos Último intento Porque es que Es mucho pedir Volvermelo a pasar Es que La verdad es que Si No Igualmente Es que No sé Ni como me lo pasé Último intento Y espero que Vale darle a pena Ok Bueno Saben que No va a ser El último intento Hasta que llegue El wave Al wave Porque Si no Además de que El video Se va a hacer Corto Está bien Bueno Saben que Voy a terminar El video Acá Porque Si no Lo voy a terminar Haciendo largo Bueno chicos Espero que Les haya gustado Un montón El video No olviden Dejar su like Y suscribirse Y chau